El sabor del oriental con esta palabra pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info 24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, nos estamos reencontrando aquí en Cultura del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte. Ya pasaron las elecciones, ya pasó esa ansiedad, el nerviosismo. Sí, estábamos muy tensos. La verdad que estábamos muy tensos. Pero bueno, salió todo a pedir de boca. La verdad, una maravilla. Sí, eso dijo Andrade. ¿Dijo eso? Claro, salió todo a pedir de boca. Creo que nos espera un periodo muy próspero y tengo mucha expectativa también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciencia y cultura, que son estos temas que, bueno, estamos más cercanos. Sí, esperemos que sí, porque es una necesidad además, ¿no? Sí, sí, venimos muy a tranco, muy lento. Así que bueno, vamos a ver si en esos aspectos levantamos. Bueno, pero tú hoy traes otro recorrido que tiene que ver con un homenaje, en este caso, a Jaime Monestier. Jaime Monestier es un escribano que tuvo una larga y fructífera actuación, no solo en Montevideo, en su estudio de Ciudad Vieja, sino en Los Cerrillos, en Cardenone, donde estuvo muy vinculado con el mundo del campo y la gente del interior. Pero vos sabés que hoy Jaime Monestier está próximo a cumplir sus 100 años. Mirá. El primero de febrero tiene cumpleaños. Y ya que es grande, como a los 70, 71 años, se puso a escribir. Con una calidad de escritura y con una pasión, prolifera sus novelas. Creo que tiene ya como ocho novelas escritas. El día martes a la noche hubo un homenaje en la Asociación de Escribanos de Uruguay, le hicieron un homenaje en la sección de cultura de esta asociación, le hizo un homenaje. Y allí habló Alfredo Alzugarat, investigador, docente, ex investigador de la Biblioteca Nacional, ensayista, preso político, que lo viene siguiendo en mucho detalle, amigo personal de Monestier, fue gracias a él que lo conocí. Y bueno, el martes hubo una conferencia donde Alfredo Alzugarat se refirió a la calidad de escritura de Monestier. Y te destaco simplemente una sola. El tío de Jaime de chiquito leía diccionarios, y Jaime también le agarró la costumbre de leer diccionarios. Por lo tanto, la escritura de las novelas de este escritor, tienen una riqueza de vocabulario del español absolutamente riquísima y muy importante para la recreación. Eso decía Alfredo en esta charla. Y él confesaba que también tenía que ir muchas veces al diccionario cuando leía su novela. Así que bueno, quería traer esta referencia también a Luis Fleitas. Luis Fleitas también es el director de la parte cultura de la Asociación de Escribanos y también escribe. Así que bueno, las alocuciones de estas presentaciones y mi pequeña y corta entrevista con Monestier, la encuentran a los que les interese en el canal de Fogón y Cogón. Qué bueno, qué bueno. Además, qué lindo que se mantenga una escritura rica en vocabulario, en un momento donde eso tiende a perderse a pasos agigantados. Sí, sí. Bueno, nos vamos a las artes plásticas ahora y me hablás de un electrocardiograma escultórico. ¿Me llama tanto la atención eso? Sí, les va a llamar mucho la atención si lo van a ver, porque nos queda cerca. Esto es en la sala de exposiciones del subte municipal. Aquí está exponiendo un artista que se llama Ricardo Lanzarini, que es un nombre mayor en las artes plásticas uruguayas. Lleva décadas experimentando en el dibujo y ha sido invitado a las más grandes, importantes bienales del mundo para mostrar su obra. Ricardo Lanzarini tuvo acá la curaduría de alguien absolutamente muy importante dentro de la historia de las artes plásticas latinoamericanas, que es Ticio Escobar. Es un paraguayo que fue ministro, secretario de Cultura del gobierno de Paraguay en la época de Dilugo, es un experto en todos los temas de arte. Es convocado por los grandes centros de arte. Ticio Escobar es un teórico y es el curador de esta muestra. Este electrocardiograma escultórico. El subte tiene dos entradas, ¿no? De una... dos entradas. Por cualquiera de las dos que entres, toda la sala del subte, que muchas veces está dispuesta para poner cuatro o cinco estalos, todo el espacio es para Ricardo Lanzarini, para sus delirios divertidísimos, gordos y gordas, que pueblan las paredes blancas con una ironía, con una sorna, con un humor, del poder y de la realidad humana que te deja absolutamente muy absorto para seguirle esos dibujos. Déjame contar. Imagínate como el tamaño de una botella de Coca-Cola chica. Eso es lo que él tiene en la mano. No, es una especie... Se lo hicieron especialmente. Es un pastel negro. Y con eso, él dibuja en estas paredes blancas estos personajes divertidísimos, gordas y gordos enormes, todos en línea negra de un solo trazo. Va para arriba y para abajo, techos, a las esquinas, llenos de estos gordos. Apenas el colorcito le da a un calzoncillo, a una bombachita de color, pero en eso uno es enorme de estos gordos, que son... Algunos son milicos, otros son generales, otros son burócratas. Está absolutamente abarrotado de estas figuras divertidísimas. Él saca de memoria porque él no planifica. Esto se llama acción en el lugar. Es el arte hecho en el lugar. Él no viene con nada preparado. Él tiene años, 30 años de dibujar... ¿Sabés dónde, Álvaro? ¿Dónde? Las hojillas de tabaco. ¿En la hoja? Sí, en la hoja. Ahí él experimenta sus personajes en esas hojillas. Durante miles, miles de esas hojillas. Y bueno, en este electrocardiograma, esto es la descripción que te hago de las paredes. Pero cuando vos entras, encontrás que está todo el techo como un entramado de cables que van y corren a lo largo del techo, de punta a punta de las paredes. Y todos esos cables negros están conectados con unas esculturas que son como pedazos de bicicleta rearmados con caños. Y vos le tenés que... Vos le das al pedal, riqui, 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 le das al pedal, y de repente, ¿qué pasa? Se iluminan unas bombitas de luz allá en una punta, cuatro o cinco bombitas empiezan a tinteñar. Agarrás otro pedal y se te ilumina otro pedazo de la sala. Las bicicletas son esculturas que transmiten unos destellos de luz a distintos momentos y lugares de la sala. Con lo cual, vos, como espectador, armás el escenario. Vos el... Mira. Esa locura, ese delirio, esa locura humorística en que este genio que es este artista, este dibujante, realiza en el subte. Esto va a estar hasta el 31 de enero. Es una experiencia inolvidable. Así que... Me imagino. Me imagino que sí. Ya me cautivaste. Además, ya pensaba en esas figuras, a ti que te gustan las figuras voluptuosas, justamente las figuras humanas voluptuosas, debe haber sido un placer. Voy a ir al subte y después te hago mis comentarios de lo que me pareció. Pero todavía tenés algo más, ¿no?, para contarnos. ¿Algo que tiene que ver con un video? Sí. Esto es de Buenos Aires. Esto es para los que están en Buenos Aires y andan de paseo por Buenos Aires. La calle Arroyo. Hablábamos de la calle Arroyo, en la cultura del plata pasado, de esta exposición, en Palatina, donde está Daniel Santoro. Bueno, al lado, al lado, al lado de Palatina, está la fundación OZE, que compró ahí, o no sé, un enorme espacio vidriado en esta zona de galerías, y donde hay una colección de distintas performances, instalaciones, cuadros. Y ahí me sorprendió un video que se llama Tierra, de una artista guatemalteca que se llama Regina Galindo. Regina José Galindo está parada, desnuda, arriba de un pequeño pedazo de tierra, pequeño pedazo de tierra que está siendo socavado alrededor de ella por una gigantesca retroexcavadora que está haciendo un surco alrededor de ella. Ella queda inmóvil, desnuda, pero esta retroexcavadora es como está invadiéndole, reduciéndole el espacio donde esa mujer está parada. Es una denuncia tradicional, trabajo de Regina José Galindo, que la pueden detectar en su página web, de la violencia a la mujer. Sin palabras, es solamente el ruido ensordecedor de esa máquina y la pala mecánica que le pasa por al lado. Es decir, una inminente accidente donde esa mujer va a caer o por el efecto de que el terreno se le va a desmoronar o porque ese brazo de la retroexcavadora va a arrasar con ella. Es un video muy intenso, muy brutal. Quería traerlo como una de las características de lo que también en el arte se manifiesta como estas políticas de género y estas denuncias que te llegan hasta a veces más que las propias palabras. Ah, qué interesante. Bueno, buenísimo, Roberto, qué lindo todo este recorrido. Nos vamos a tener que reencontrar entonces la semana que viene para seguir hablando de estos temas. Te mando un abrazo grande y un abrazo a los oyentes y nos vemos la semana que viene. Con gusto. Chau, chau.